¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí una vez más! Aquí está Dabshow28, al aparato, y aquí tenemos otro nuevo episodio de David Wichuk 14. Y bueno chicos, en el episodio pasado terminamos con WrestleMania 25, Triple H vs Randy Orton, y empezamos con WrestleMania 26, en el que hicimos dos combates de Chris, Erico vs Edge, y John Cena vs Batista. Pero, el mejor combate de la noche, de esa noche, no lo hicimos, que sería este, la verdad, el Undertaker vs Shawn Michaels. Así que, vamos a seguir. Haremos un combate más elaborado. Esto ya no va a ser un combate como los que estuvimos haciendo en el episodio pasado, que hicimos tres combates bastante clónicos y bastante tal, no, este combate ya tiene más chicha, este combate ya tiene más cosas que hacer y que te piden, y ya esto ya es diferencia, esto ya no es algo simplista. Y, bueno, lo primero que nos piden es hacer una Tombstone Palo Driver, haz una llave Shawn Michaels en la mesa de comentaristas, y el resto son objetivos ocultos. Muy bien, chavales, a disfrutar del combate, como Dios los trajo al puto planeta a estos dos grandes luchadores. Bueno, vamos a ver, Shawn Michaels ahí hace un bonito splash, Undertaker reverte, y Shawn Michaels vuelve a revertir. Sí, señor, gran combate estos, la verdad, se enfrentaron dos veces, y estas dos veces fueron absolutamente increíbles, sin ninguna mínima duda. Hay una close line, como las que sale a hacer Undertaker de toda la vida, y el boot drop. Hacemos una burlita ahí. Vamos echándolo ya a Shawn Michaels del escenario, y vamos al ringside. Vamos, está ya en moderado, señores. Y, bueno, se va a librar Shawn, y aparte nos va a dar un buen besazo. Pero, ahora le hacemos a nosotros, y... Vamos a hacer la llave. Y, bueno, no, no parece que sea esto. Vamos a ver. Haz una llave, eso. En mesa de comentaristas. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo? Vamos a hacer la tombstone. Tombstone Parodriver. Y ya después veremos lo de la mesa. La gramesa, si no es esto, hace una llave con daños vulnerados. ¿Y cómo la hice, entonces? Vamos a ver si se pone bien. Se pone derechito. Hostia, vale. No tan derechito. Tampoco no diría que se me engodirá tanto. Cago en diez. Daños morirá. Por ejemplo, es que no sepa la hice, ¿no? Me habéis visto que la he hecho. Lo habéis visto, clara y simple y llanamente, que la he hecho sin ningún tipo de problema. No, no, no. Joder, pues. Ahora, vale. Es que... Y ahora si os fijáis, el diseño de la mesa de comentaristas ha cambiado. Cosa que me resulta gracioso. Porque antes tenía el símbolo de WrestleMania 26. Y ahora tiene solamente un simple logo de WWE. La cinemática resulta graciosa. La verdad es que resulta muy, pero que muy graciosa. Lo que sí, pone, haz una llave en la mesa de comentaristas. Y la hice al lado, no en la mesa. La hice al lado. Cosa que me resulta también, como os dije, me resulta muy gracioso. Pero bueno, Shawn Michaels hace una moonsault y revienta a la mesa de comentaristas. Tiene una pierna rota, creo que tiene una pierna rota. Usa el Tombstone Palo Driver, pin, combo, sobre Shawn Michaels en el ring. Daños críticos, ¿vale? Por ahí están daños críticos. Así que obviamente ya lo tenemos más sencillo en ese tema. Vale. Hacemos un Reversal. Y... Seguimos machacando. Hacemos... Hacemos close line. Hacemos close line. Y vamos a hacer ahora... Last Ride. Vamos a hacer un Last Ride. Y preparándonos, señores, porque... Vamos a hacer una Tombstone Palo Driver. Y esto luego, amigo, no. Se va a revertir. Se va a revertir y... Vamos a hacer... Vale. Nos va a hacer la Switch and Music. Y la hace. Vamos a ver. Y la evitamos. Hombre, también Shawn Michaels alguna Switch and Music tenía que hacerla, la verdad. Porque en el combate real... La hizo. Y bueno, vamos a hacer el comeback. Sí, vamos a hacer el comeback. Vamos a hacer el reversal. Y esto que yo sepa, empezaba aquí. Y lo hace. Y reverte Shawn Michaels. Revierte Michaels. Y ahora, esta vez sí. Hacemos lo que va a hacer el reversal de Undertaker y el comeback. Ahora, muy difícil que se libre Shawn. Hacemos un choc slam. Y vamos a terminar con un Tombstone Palo Driver. Y lo hacemos con el pin, ya que nos lo pide, exactamente con el pin. Y lo va a hacer uno, dos y... No. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Que eso no... Undertaker no se lo puede creer que haya evitado la Tombstone Palo Driver de una forma tan definitiva como la que llegó a ser. Llegó a ser. Llegó desde donde no había nada. Y Undertaker está preparado para hacer la siguiente Tombstone, pero... Shawn Michaels... Ya le hace incluso hasta la burla. Le hace hasta la burla. Le pego una bofetada. Y aquí Undertaker se enfurece, se enfurece y hace la Tombstone Palo Driver una vez más. Y esta vez no... Ojalá no haya road brakes, ni... Bueno, sin descalificación, así que... Uno, dos y tres. Y Undertaker gana y consigue el 18-0. 18-0 de Undertaker. Y Shawn Michaels... Cierra su carrera como luchador en este combate. Qué bueno, ¿eh? Curiosamente, hablando de la encierra de la carrera de Shawn Michaels... Decían hasta hace muy poco los rumores... Y que a lo mejor en WrestleMania 30... Puede haber la posibilidad de que Shawn Michaels vuelva de su retiro... Para enfrentarse a Daniel Bryan. Ojalá sea así, la verdad. Hay muy pocas veces... Que... Yo, por ejemplo... No me gusta que un luchador vuelva... No me gusta que un luchador vuelva de un retiro... Pero ese combate creo que lo pediría cualquier... Aficionado de la lucha libre, la verdad. Aunque esté mal... Pero hay excepciones... Hay normas que rompen reglas... Y es que... Esa excepción rompe... Toda cualquier norma que haya establecido. Si Shawn Michaels vuelve... Debería ser con Daniel Bryan... Luchando en WrestleMania 30... Imaginaoslo... Sería algo impresionante... Impresionante... Ojalá llegue a ocurrir ese tipo de carteleras... Pero bueno... Al final... Nos encontraremos con... Yo que sé... No sé... Con... Eh... Ryback vs. Biggie Langston... O cosas así... No es por... Desprestigiar a ninguno de los dos... Pero... Será... Tampoco... Si todos los WrestleMania's fueran atractivos en cartelera... Hubiera sido... Todos los WrestleMania's hubieran sido la puta hostia... Es decir... Oye... No estaría nada malo... Bueno... Desbloqueamos a Shawn Michaels de WrestleMania 26... Y... Seguimos chicos... Porque bueno... Vamos bastante bien de tiempo... Solo llevamos 11 minutos... Me parece... 11... 11 y medio... 11.37... Y ya vamos por el minuto 12... Bueno... Vamos a entrar en WrestleMania 27... Chavales... Vamos a entrar en WrestleMania 27... Y... Vamos a empezar con el... La lucha Edge vs. Alberto del Río... Combate por el campeonato mundial pesado... En el que Alberto del Río tuvo que ganar la Royal... La famosa Royal Rumble de 40 personas... Plancha fuera del ring... Mantén pulsado el ET para correr hacia atrás... Y pulsa X en las cuerdas para saltar fuera del ring... Por lo especial... Vale... No ha sido ningún problema... Y... Este sería el último combate de la carrera de Edge... Sí... Eh... Alberto del Río tuvo que ganar la famosa Royal Rumble de 40 personas... Única Royal Rumble que hubo 30 luchadores... Fue la... Conocida como la Royal Rumble más grande de la historia... Hombre... Ahí la cantidad de luchadores que había era bastante grande... De modo que... Dijo... Dijeron... No podemos echar a 10 personas... Así que de modo que vamos a meter 40... Y hacemos un Royal Rumble más largo... La verdad es que eso fue muy buena idea... Ya que había muchos luchadores que no deberían faltar a un Royal Rumble... Sea como sea... Pero... Y la verdad es que para mí fue de buen agrado eso... Y... En este combate sí... Edge... Tenía... Salía de un feudo con Dolph Ziggler... En el que incluso le llegarían a retar al campeonato... Pero lo volvería a recuperar... Incluso llegaría a ser despedido... Pero con la vuelta de Teddy Long... De Theodore Long en ese mismo... SmackDown... Que fue el especial SmackDown... Episodio 600... Me parece... Fijaros a esto si hasta me acuerdo bien... Porque esa lucha fue... Aparte de que fue rápido... Edge volvería a recuperar el campeonato... Sería... Fue su séptimo campeonato mundial pesado... Sí... Fue su sexto campeonato mundial pesado... Después de... Tantos campeonatos... Pesados... Porque la verdad con... Ver a Edge con el campeonato mundial pesado ya... Eso sí que varía la pena en él... Hacemos la plancha... Y la hacemos perfectamente... Ahora hacemos la burla... Especial... En el Río... Ejecuta burla especial en el Río... ¿Qué estoy haciendo? Ah... Pues no me deja... Bueno... Pues Alberto del Río nos va a hacer una... Una bomba... Sí... Uff... Eso sonó muy boch... Eso ha sido muy boch... Ejecuta la burla especial... Claro... Y... Malrin... Será con Alberto del Río dentro... No estoy seguro la verdad... Porque otra historia... Ya no... No tengo ni puta idea... Debe ser así... Ahí está... Ahí está... Así está... Un Spear... Y la evita... La albita del Río... Y seguramente haga la ámbar... Sí... Ahí la va a hacer... Y la evitamos... Y hacemos Spear... Y hacemos la cuenta señores... Y hacemos la cuenta... Uno... Dos... Tres... TH retiene... El campeonato mundial... De los pesos pesados... Retirándose como campeón... En el Smackdown siguiente... Por desgracia... La verdad es que... Yo solo me... Solo he... Bueno... No he llorado de emoción... Póximo... Pues ni una vez he llorado en la lucha libre... Fue cuando se retiró Eje... Porque no me lo esperaba... Fue una noticia que... Tardé... En... En comerme... Es que la verdad... Hay tres luchadores que a mí me apasionan... Muy enormemente... Uno es Edge... Otro es Stone Cold Steve Austin... Y el otro es CM Punk... A día de hoy... Son esos tres... Los que puedo decir que... Esos tres son la hostia... Es decir... Son... A esos tres... Los pondría en los tres primeros lugares de mi lista... Si tengo que coger cinco luchadores... Pondría eso... Pondría... A... A Stone Cold... Segundo es Edge... Tercero es CM Punk... Cuarto... Pondría... A Shawn Michaels... Y a quinto... Mmm... Estoy entre Beth Hart... O estoy entre Undertaker... Seguramente ponga Undertaker... Seguramente lo ponga... Es que claro... Hay tantos... Que... O hay Chris Jericho... Claro... Es que me quedo con esos... Todos esos nombres... Al final tendría que hacer una lista de 40... Y eso es una barbaridad... Pues bueno... Desbloqueamos a Alberto del Río... A Edge... Y la arena de WrestleMania 27... Y ya vamos a seguir... Con... Otro combate... En el que sería bastante polémico... A la hora de... Lo que llegaría a desembocar... En el que The Rock... Sería... El... Invitado especial... El presentador especial... De WrestleMania 27... Y en donde tendría bastante... Tendría bastantes ganas... A un... Un único luchador... Que sería... John Cena... En el que llegarían a enfrentarse verbalmente... Pero nunca llegar a las manos... Pero... En ese momento... El campeón era uno y era The Miz... The Rock... John Cena... Macho Man... Y Liz... Stone Cold Bret Hart... No son nada comparados con The Miz... Pobre The Miz... Porque The Miz... Llegaría a ganar este campeonato... Un campeonato que le salió bastante bien... Lo ganó bien... Tal... A ver... Tuvo... Un momento de ca... De decaimiento ahí en enero y en febrero... Pero... En WrestleMania hizo lo que... Lo que tuvo que hacer... El problema es que el combate... Fue bastante también truñito... Este combate fue medio truñito también... Y más bien... The Miz... No se... No fue el que se centró ahí... Ahí era... Parecía más un... John Cena vs The Rock... Paz que... Un The Miz vs John Cena... Que es lo que debería haber sido... Y bueno... Desde que perdió el campeonato... Al mes siguiente o así... Que fue... Que se lo ganó John Cena en una Steel Cage... En Stream Rules... The Miz no volvió a ganar ningún campeonato mundial... Y yo creo que no... A ver... Es muy difícil decir nunca... Pero lo veo muy difícil que... Gane un campeonato a través de Miz... Lo veo bastante complicado... Y bueno... Vamos a hacer aquí el combatito... Y será... Vale... De momento solo nos piden que triunfemos en el momentazo a WrestleMania... Es decir... Que puede ser cualquier cosa... Y bueno... La verdad es que el otro combate... El Edge vs Alberto del Río... Ha sido bastante corto... No sé si ha sido solo simplemente 4 minutos... Poca cosa la verdad... Pero... A ver... La verdad es que ser con... Luchar con The Miz va a ser bastante complicado... Vale... Yo me acuerdo que... Solo hay un... En los últimos años The Miz para luchar con él... Me costaba bastante porque es medio lento... Y tiene unas llaves bastante repetitivas... Con lo cual... La estamina baja bastante... Vamos a hacer un reversal... Y... Un bulldog... Pero bueno... Hacemos unas kicks... Hacemos una closeline... Bueno... Está bastante bien... Hacemos un egipto... Reversal The Miz... Neckbreaker... Si eso es lo hace The Miz... A ver... The Miz no es que sea... Bueno... En micro es la hostia... Eso es innegable... Pero en lucha... Deja mucho que desear... La verdad... En micro es impresionante... Eso le quita... Eso le corta bastantes defectos... Eso es lo bueno que tiene The Miz... Ya después... En lo que es lucha... Pierde bastante... Porque... No es que tenga un... Cartel de lucha que puedas decir... Pff... Es una barbaridad de luchador... Tiene un montón de variedad de movimientos... Y esas historias... Y... Eso es lo que peca The Miz... Pero otra historia... Bueno... Pues vamos a hacer aquí... Las historias... Y vamos a hacer... Un personal... Booth... Eso fue más boch... Que impresionante... Vamos a hacer el Skull Crossing Finale... Y lo evita John Cena... Y... Lo evitamos... Evitamos eso... Pero bueno... No... No iba a hacer el finisher... Yo estoy pensando... Que va a ser el momentazo... WrestleMania Est... Pero bueno... Lo hacemos... Y hace el Attitude Adjustment... Y lo va a hacer perfectamente... Y... Dos... Está bastante lejos... Mimo... La verdad es que hizo tantas kicks... Que digo yo... Solo pulse una vez el X... Y me hizo tantas patadas... Que yo no sé cómo... Coño... Llego a hacer tantas... Os lo digo en serio... Bueno... Lo vamos a hacer ahí... Lo vamos a hacer ahí... Bueno... Pues a ver... Unico problema... Es que ese momentazo... WrestleMania no da llegado... Y a ver si da llegado... Vamos a ver ahora sí... Y lo hacemos... Haz una llave a cena... Con daños críticos... En la mesa de comentaristas... Críticos... Pues ya está en crítico... De modo que... Vamos a hacerlo... Vamos a echarlo... Vamos a dar la propia llave aquí al lado... Porque aún vaya a ser de que es aquí al lado... Es aquí al lado... Y... Es en la barrera... De mí se está ahí en la barrera... Y ahora John Cena coge impulso... Y está preparado para hacer una close line... Pero se caen... Y va... Y The Miz... Que ahí... Y vuelve... A The Miz levantarse... Y el árbitro está contando... Fuera del ring... Y... Ahí se caen los dos... Y los dos están fuera... Y están contando... Cuánta el árbitro 10... Se acabó por ring out... Hay empate... Y de ese modo... The Miz retendría el campeonato... Y la verdad es que... Mirabas así al final... Y la verdad es que... Consideras que el combate... Pssss... Medianamente trullo... Pero The Rock aparece... The Rock aparece... Pensando todos... Uy, este tío... Va a hacer reiniciar el combate... Porque esto no puede ser así... Y The Rock dice... Cuando le salga del miembro... Es hora de dar a la gente... Lo que quiere... Combate por el título de WWE... Va a continuar... Tien... Tien... Tiena tiene una segunda oportunidad... Y hace una... Sayuri The Miz... Y yo ya me cuelo por aquí... The Rock lo va a meter directamente... Sabía yo... Obviamente que lo iba a meter... Hostia... Esto es así... Me parto el culo... La verdad... Hubiera... Es así la puta lucha... Y te juro que me hubiera partido el carajo... En serio... Ya es para reír... Si hay un ping en el ring... Y hay un combate... Skull Cros en Ferrari... Uno... Dos... Ojo... No habrá KO, no... Tampoco habrá descalificaciones... Cena... Busca el atitude for adjustment... Va... The Rock por sorpresa... Y Rock Bottom... Un Rock Bottom... El Rock Bottom sobre John Cena... Y recordad que este combate... Sin descalificación... De Rock a Rock con Bottom... Al aspirante número uno... Al título de la WWE... Por sorpresa... Y llamando a voces... A lo que sería la continuación... De una siguiente lucha... Y hace la cuenta ahí... Uno... Dos... Tres... Y The Miz retiene el campeonato... Y todavía... El combate termina de Seager... Es increíble... Lo que llamó mucho la atención esto... Pero The Rock... No iba a parar... The Rock no iba a parar... De Miz ya se le veía... Muy pero que muy acojonado... Y The Rock... Haría lo siguiente... Que creo que es lo que veremos ahora mismo... Entra en el ring... Y... The Great One vuelve... Ahora... Eres The Rock... Vamos a ver... Samond Rock... Pero bueno... No fue un Samond Rock... Fue un... Más... Más... El campeón aquí en los últimos instantes... De Wrestlemania... Sí... Ya ha hablado al Team Bring It... Y esta noche... The Rock le ha dejado un Bring It a The Miz... Y aquí chicos... Es lo que sería... A la noche siguiente en Raw... El lunes siguiente... Al día siguiente... Se confirmaría... En la lucha de The Rock... Versus John Cena... Para Wrestlemania 28... Sí chicos... Sí... Se confirmaría la lucha... Lo que sería... El comienzo de... Una rivalidad... Que llevaría... Prácticamente dos años... Y bueno chicos... Desbloqueamos a John Cena... Wrestlemania 27... The Miz... Wrestlemania 27... WWE Championship... Y The Rock... Wrestlemania 27... Y bueno chicos... Vamos a dejar aquí el episodio... Y en el siguiente episodio... De WWE 2K14... Ya miramos que nos queda... Poco o casi nada... Sí... Ya vemos que poco o casi nada... No sé si acabará el Wrestlemania... Ya... Seguramente queden dos episodios... De este Let's Play... Sí chicos... Ya queda muy poquito... Así que bueno chicos... En el siguiente episodio... Entraremos en Wrestlemania 28... En donde se enfrentará... Undertaker vs Triple H... En un Special Referee... En una Hell in a Cell match... Así que bueno chicos... Muchas gracias por ver el vídeo... Recordad comentar... Suscribirse a mi canal... Y votar... Y nos vemos en el próximo episodio... De WWE 2K14... Así que chicos... Cuidaos muchísimo... Y... Adiós... Adiós... Adiós...